Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia y como se dieron cuenta en nuestro directo, pues nos sacó Instagram. Entonces aquí estoy para enseñarles la receta como les prometí y tenía un plátano listo que ya tenía refrigerando. Acuérdense que ese es uno de los secretos, así que les voy a explicar muy rápidamente. Los ingredientes son plátano rallado con este rallador, el grueso que trae cualquier rallador. Este grueso, este. Y como ven, somos seis personas hoy, entonces aquí tenemos tres plátanos verdes, muy verdes, porque me lo preguntaron mucho en el directo, para preparar estos patacones del Pacífico, que me enseñó a hacer mi amigo Pachi Andrade, que es un gran comentarista deportivo, pero además un tremendo cocinero y cantante. Tiene un restaurante que se llama Papa Che y él está apoyando a las personas que trabajan con él para que no pierdan su trabajo. Entonces está atendiendo domicilios, así que yo les voy a poner el teléfono de Papa Che en el cuerpo del texto que va a estar acompañando este video. Bueno, muy bien, así que necesitamos para estos tres plátanos rallados, ajo, el que quieran, machacado, le ponen unas goticas de limón, lo dejan en la nevera media hora o en el congelador, si tienen afán, unos 15 minutos, y lo traen listo, ¿para qué? Porque el plátano tiene como una babita y se pone un poquito difícil de manejar, entonces lo que hacemos es que lo refrigeramos para que tenga más consistencia. Aquí tengo los elementos que yo debo tener, entonces está el aceite, que ya lo tengo caliente, el rallador, que saben que es para el plátano, el cortador, y si no tienen cortador no pasa nada, yo les muestro el que hicimos en el directo, que quedó divino, unas tijeras y una bolsa de estas, o la que tengan, que el plástico sea grueso, salecita y ya, que se pone al final. Entonces, acércate Juan, por favor, porque vamos a cortar la bolsa, la abrimos, eso, y la cortamos, acá, de los lados. Acuérdense que yo les enseñé a hacer esto también, en Arepas con Mucho Queso, que es mi otra receta que está en mi cuenta de YouTube, Cocina con Gracia, ya saben. Vamos, pidiéndolo para acá, que queda más fácil. Eso sí, así fue más fácil. Entonces, tenemos esto, lo ponemos así. Voy a preparar una sola, no voy a prepararles dos, para que ustedes vean. Si no tienen cortador, no pasa nada. Cogen un poquito, ustedes calculan que se va ahí, para un patacón. ¿Estás lo suficientemente cerca, Juan? Perfecto. Entonces, hacemos así. Tiene que quedar más o menos de unos 5 milímetros o medio centímetro de grueso, para que sea manejable. Entonces, lo aplanan, resbalan el plástico de esta manera, y lo cortan. Tienen que girarlo, porque como es de flecos, hay que cortar el patacón que sobra. Entonces, lo quitan, lo devuelven al recipiente. Aquí está pegado, eso, y salió. Para que no les quede explicado, si no, no pasa nada. Listo. Entonces, aquí está. Aquí les voy a enseñar qué van a hacer para ponerlo en el fuego. Miren que el aceite esté lo suficientemente caliente. Resbalan el plástico de esta manera. Resbalan un poquito, miren que es blandito, que les sobre un poquito, ¿cierto? Que les sobre acá, y ese es el que ponen al comienzo, y lo sueltan. No lo botan, lo meten y lo sueltan. Este va a estar muy rápido, vamos a preparar otro muy rápido. Voy a hacerles este sin cortador, sin cortador. Entonces, ustedes calculan y le dan formita acá, que les quede del tamaño normalito, o sea, que no les quede tan grande. Bueno, igual, si quieren, no puede ser tan tan grande, por lo que la textura no lo permite. Voy a, voy a, así lo hacen. No lo voy a freír así, porque les voy a mostrar otro cortado. Pero así lo hacen, y ya les muestro uno que hicimos en el live, que quedó así y quedó perfecto. No se atormenten si no tienen el cortador. Entonces, espérame que me quedó un poquito chiquito, por lo que, vamos a agrandarle una gotica. Y lo cortamos. Les repito, presionan fuerte, hacen esto, para que los flecos no queden. Listo, voy a voltear del otro, porque es que está muy rápido. Y ya. Listo. Vamos a dejar eso ahí, porque no vamos a feír más. Pero, no les puedo fallar a ustedes. Entonces, tenemos este. Vamos a voltear este, que ya está muy doradito, lindo. Lo ponemos acá. Y, cuando ustedes lo sacan, inmediatamente ponen la sal. No lo pongan en la masa. Inmediatamente ponen la sal. Se pega, sin duda alguna. Los patacones, los podemos preparar. Los voy a poner como para que les vean ustedes. Los podemos preparar. Los preparamos freídos. Pero, además, bueno, tienen que tener un platico donde recojan la grasa. En esta oportunidad, pues, estamos haciéndolos así muy rápido. Vamos a poner este ahí, que ya está. Lo volteamos para durar. Y vamos a apagar la freidora, porque ya no necesitamos una sartén normal, aceite normal. Y listo. Vamos a hacer el ejercicio completo acá. Lo escurrimos. Lo sacamos. Alguien preguntó en el vivo que si se puede hacer con yuca. Pues, claro. Y que muchas cosas se puede hacer. Le ponemos la salecita. Exacto. Y queda listo para decorar nuestro plato. Está listo. Yo creo que les quedó muy fácil. Plátano rallado por el huequito más grueso. Ajo. Unas gotitas de limón para que no se ponga negro. Media hora a la nevera o 15 minutos al congelador. Una bolsa gruesa. Si no hay cortador, no importa. Les voy a mostrar aquí. Este es el que hicimos que no tenía cortador. Y quedó como un patacón. Normal. Perfecto. Mírenlo. Quedó perfecto. Eso es. Y aquí tenemos, ya les mostré cómo los cortan. Les ponen la salecita solo cuando ya están. Y quedan deliciosos. Riquísimos. Los pueden consumir con carne molida, carne desmechada, pollo desmechado, queso crema. Que fue lo que yo alisté hoy para que tuviéramos en la comida de esta casa. Ustedes saben que siempre preparo lo que comemos en la casa. Cosas fáciles, ricas, pequeñas, no tan grandes. Muchas gracias. Van a ver el final del live después de esta terminación. Porque quiero de todas maneras que quede registrada. Chao. ¿Qué pasó? No, se cortó. Nos sacó Instagram de una. Y quedamos así. Y no quedó la grabación, pero tranquilos. Yo ahorita me quedo grabándoles nuevamente. Aprovechando que estoy en esto. Para que ustedes tengan la receta mañana. Mañana mismo la tienen en mi YouTube al final del día. Listo. Vamos a apagar hasta abajo. María Clara, te luce ese corte. Muchas gracias. Tan bonitos. Muchas gracias. Ay, sí, ya estaba como un caverdícola, les quiero decir. Será una cosa horrible. Pero bueno, ahí vamos ajustándonos. Ajustándonos. Ojalá abran las peluquerías pronto porque estamos graves. Yo creo, soy una convencida, y lo digo con mucha claridad, de que la apertura tiene que ser con responsabilidad y todos con nuestras cosas. Pero hay que seguir. Obviamente no nos podemos enfermar todos al tiempo. Entonces hay que cuidarse para que todos tengamos la atención que merecemos. Pero de eso se trata. Bueno, miren. Vamos a poner acá. ¿Y te cambiaste el color? No. De pronto está muy oscuro. Un poquito más oscuro, pero es que yo qué hacía. Me tocó. ¿No? Echármela yo misma. ¿Con qué acompañas esos patacones? Bueno, esos patacones los acompañamos con carne desmechada. Los acompañamos con pollo desmechado, con hogadito, solo con hogado, o con quesito crema. Miren, yo aquí tengo quesito crema. Les puse, les alisté ese quesito crema. Aquí tenemos, miren, el patacón que hicimos sin cortador. Queda lindo. Queda lindo y queda tal cual como cualquier patacón. Divino. Entonces, sin problema. Vamos a organizarlos acá. Oiga, fui muy feliz hoy con todo el montón de preguntas. Eso me encanta la interacción con ustedes. ¿El plátano tiene que ser muy verde? Muy, muy, muy. El más verde que consigan. El más verde que consigan. Miren, aquí quedan tan divinos los patacones. ¿Puedes abrir uno para ver la consistencia de la masa? Claro que sí, este. Mírenlo. Es que no se oye el tostadito. ¿No? Aquí, por aquí, que yo tengo los audífonos. No, ni idea. Pero miren. Aquí quedan. ¡Deliciosos! Miren, muéstrenme. ¡Ah! Bueno, ya. Usted ya sabe, mi ratón. Ahí está. Tengo que dejarlos un poquito gruesitos. Porque, mmm. Si no se desbaratan por lo que son tan blanditos. Pero mírenlos. Están crocantes por fuera. Blanditos por dentro. Absolutamente espectaculares. Aquí está Juan Feliz. Ya ni habla. ¿No? Pero esto es una delicia. Así que espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo a mi amigo Pache. Voy a publicar su teléfono. Y bueno. Pasen una maravillosa noche. Y ya mismo me pongo a hacerles la receta. Para que ustedes la tengan grabada mañana. Gracias. Chao. Feliz. Feliz y maravilloso domingo. Una semana fantástica. Mañana es festivo. Bueno. Los días son tan parecidos ahora. Pero pasenla chévere. Y háganse los patacones. ¿Saben qué? En la comida. Un hogadito. Lo que les dije. El quesito crema. Y listo. Quedan felices. Deliciosos. Chao. Un hogadito. 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 Gracias por ver el video.